Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jordan? Buenas tardes a Fabiana, a Daniel. A ver, déjenme tomar un screen shot, porque a veces lo olvido. Bien. El aula 32. Bien. 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 Ya semana 14, jóvenes. Cuatro clasecitas más que son universitarios. Me avisan si pueden ver lo que estoy proyectando. Buenas tardes, Gianmarco. ¿Se pueden ver lo que estoy presentando, jóvenes? Ya, perfecto. A ver, jóvenes, voy a pararme. También, jóvenes, ustedes eviten, eviten, por favor, estar sentado mucho tiempo. Aunque yo recuerdo que a su edad se andaba sentado, me acuerdo. Siempre leía sentado. Ahora ya pasa el tiempo y ya a veces uno, digamos, y el cuerpo no es igual, ¿no? Así que hagan sus pausas activas, sus estiramientos. Eso, digamos, jóvenes, es fundamental, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién recuerda la clase anterior, jóvenes? A ver, ¿era lo mismo la ética que la moral? No. Miren, a ética termina en la palabra a Aristóteles. La ética tiene que ver con el bien, la virtud, la felicidad. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Luego tenemos, estimados jóvenes, ¿no? La moral. La moral tiene que ver con el deber, con las normas, tiene una herencia más kantiana. ¿Correcto? Muy bien. Luego vimos que una aspiración del hombre no solamente es vivir, sino vivir bien. Pero preguntarnos qué es el bien, jóvenes, son muchas cosas. O sea, ¿qué es el bien? Ya recuerdan que una pregunta en filosofía tiene muchas respuestas. ¿Qué es el... a ver, ¿qué filósofo consideraba que para hacer el bien nosotros debemos conocer el bien? Sócrates. Muy bien. El mal es por ignorancia. ¿Quién creía que el fin de la vida es la felicidad y somos felices practicando la virtud? Y la virtud se encuentra en el término medio, alejado de los dos extremos. O sea, el alumno que estudia mucho no es virtuoso. El que nunca estudia tampoco. El primero es vicioso por exceso y el segundo es vicioso por defecto. La virtud está en el término medio. ¿Quién creía que el bien se relacionaba con Dios? Agustín de Ipona. Claro. Tentativamente los cristianos eran buena persona. Es cierto, es cierto. No podríamos negarlo. De hecho que no. Sin embargo, siempre tenemos libertad. ¿Quién creía que debíamos cumplir con nuestro deber? Que una acción no era buena. O sea, si yo le cedo, le asiento a una anciana porque es mi vecina. Y si veo otra que no conozco, me hago al dormido. O sea, lo que importa no es la acción, sino la intención. Cumplir con tu deber, con el imperativo categórico. Porque hay personas que hacen el bien esperando algo a cambio. ¿Correcto? Muchas. Kant. Muy bien. Recuerden las dos formulaciones del imperativo categórico. La de universalidad. Elige un curso de acción cuando todos eligieran lo mismo. Y el de dignidad. Trata la humanidad siempre como un fin y nunca como un medio. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Luego vimos un filósofo que decía que una acción es buena si le genera consecuencias beneficiosas o le genera un mayor grado de felicidad al mayor número de personas. O si evita un mayor grado de dolor al mayor número de personas. ¿Quién decía eso? John Stuart Mill. Y recuerdan el filósofo, jóvenes, que decía que no podemos definir qué es el bien. Lo podemos intuir. Pero dar una definición precisa, racionalmente, eso no se puede hacer. Muy bien, jóvenes. Entonces, vayamos a los dilemas éticos. ¿Correcto? Así están viendo lo que estoy proyectando, ¿no, jóvenes? ¿Ves? A ver, por favor, me confirman. Sí. ¿No? ¿Se pueden ver? Yo veo que estoy compartiendo, pero a veces en el mundo virtual, ¿no? Ya muy bien. Sí se ve HD, dice Brian. Ya, Brian. Muy bien. A ver, Brian. Las personas moral, o digamos, las personas que se denominan morales, cumplen con tres características. Primero, que tienen conciencia moral. ¿Qué quiere decir eso? Pueden distinguir lo bueno de lo malo. Por ejemplo, si uno de ustedes está en el colectivo, en el bus de transporte público, y de pronto a una persona se le cae su iPhone. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que ustedes van a tener el dilema de devolverle o no. ¿Qué es lo correcto en esa situación? Devolverlo. Entonces, Brian tiene conciencia moral. Sabe distinguir lo bueno de lo malo. Por ejemplo, pensemos que un chico sanmarquino tiene a su pareja, pero esta chica gana un intercambio a otra universidad, a una universidad mexicana, a la UNAM, y de pronto, él está acá en Lima, va a una fiesta, y se da cuenta que su compañera de clase, digamos, le toca la mano, cuando baila, digamos, ¿no? Le coquetea, y él sabe que puede engañar a su pareja. Cuando uno tiene pareja y tiene la oportunidad de ser infiel, estimados jóvenes, o sea, cuando ocurre eso, ¿no? ¿Qué es lo bueno en esa situación? ¿Respetar a nuestras parejas o serles infiel? Así es. Respetar a nuestras parejas. Entonces, todos ustedes tienen conciencia moral. Ahora, el hecho de distinguir entre bien y mal, supone que vamos a elegir el bien. No, así es. Porque tenemos libertad moral. Es decir, un chico puede saber que está mal quedarse con el iPhone de una persona que está en el colectivo, pero lo hace. ¿Correcto? Una persona puede saber que está mal engañar a su pareja, pero lo hace. Incluso, incluso por eso, se va de la fiesta con ella y le da un beso en el parque. O sea, no en plena fiesta, no para que todos... Pero, jóvenes, yo siempre recuerdo a Jean Paul Sartre, en su libro, El existencialismo es un humanismo. Sartre dice que la libertad es la cara de una moneda y la otra cara es la responsabilidad. Es decir, así como uno es libre en elegir, también debe ser responsable de sus actos. ¿No? Por ejemplo, jóvenes, ¿qué ocurre si una empresa muestra videos de un alcalde que ha recibido miles de soles para beneficiarle en una licitación? ¿Qué debe hacer ese alcalde? ¿Negarlo todo? ¿O aceptar las consecuencias de su mala decisión? Si tiene responsabilidad moral, claro está. ¿Qué debe hacer? ¿No? Debe asumir las consecuencias. Así es, Juan. ¿No? Pensemos que esta chica vuelve y un día el chico está en clases de maestría, pensemos que siga la virtualidad y él va a su casa, abre su cuenta, de pronto le dice, ¿tienes break? Sí, tengo 15 minutos de break. Muy bien. Y ella le dice, por favor, ¿puedes ir a comprar pan para tomar lonche? Y ella le dice, y ella comienza a ver su Facebook. Y se da cuenta que conversa con una chica, Samantha. Y ve en la conversación y en un momento la chica le dice, ¿recuerdas aquel beso que nos dimos en el 2022, en aquel ciclo? Cuando él viene y está llorando y le va a hacer una de las preguntas más difíciles que ha tenido que responder este chico. Y no es de examen de admisión. Siempre digo eso, ¿no? Las preguntas más difíciles jóvenes no están en los exámenes de admisión, ¿no? La pregunta va a ser, ¿me engañaste con Samantha? Si él tiene responsabilidad moral, ¿qué debe decir? Sí. Exacto, ¿no? El que tiene responsabilidad debe decir que sí. Ahora, jóvenes, de 10 personas que pasan estos problemas de infidelidad, ¿cuántas asumen la responsabilidad de sus actos? Pocas, mira. Por ejemplo, Daniel, ese sé, ninguna, dice, ¿no? Valeria dice una, muy pocas. Así es, jóvenes, ¿no? Esto es difícil, jóvenes, de asumir, ¿no? A mí, por ejemplo, me molesta mucho la mentira, ¿no? Yo sí entiendo que alguien se puede equivocar, ¿no? Claro que duele que se equivoquen con uno, pero creo que peor es porque hay personas que lo niegan hasta morir, ¿no? O sea, no sé si han visto este programa Descubriendo Infieles. Ya se ve, pues, que tienen conversaciones y más esto, pero la persona lo niega y dice que no, que yo no sé, yo no sé qué ha pasado esa conversación. Entonces, digamos, por eso, jóvenes, antes de tomar una decisión, siempre deben preguntarse, ¿están dispuestos a asumir las consecuencias de esa acción? Si están dispuestos, pues hagan, ¿no? Porque hay que ser responsables también. ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Ah, mira, Jordan, yo pensé que era, digamos, ¿no? Yo lo ponía como ejemplo, ¿no? Pensando que denotaba eso. Pero bueno, en todo caso, en nuestra vida real, alguna vez hemos conocido a alguien que ha engañado a una persona y lo ha... Ah, miren, no sabía eso, Jordan, entonces ya no voy a ponerlo como ejemplo en mis clases. Yo creía que no, porque parecía, pues, que era, digamos, ¿no? Muy bien, gracias, gracias por hacerme conocer la verdad, Jordan. Muy bien, ahora, la palabra moral e inmoral son palabras que pueden parecer sinónimos, pero no lo son, porque claro, a, negación, in, negación, entonces, pueden parecer, pero no, no son lo mismo. Por ejemplo, jóvenes, una persona inmoral, comencemos con el inmoral, tiene conciencia y libertad, por ejemplo, este chico que engañó a su pareja, tuvo conciencia, sabía que estaba mal, sí, tuvo libertad, claro, la chica no lo obligó a que le dé un beso, ¿correcto? Y por ende, tiene responsabilidad, o sea, actuó mal, transverió una norma moral, ¿correcto? ¿no? Muy bien, es responsable de sus actos. En cambio, la persona moral, es una persona que por ciertas características, carece de conciencia. Por ejemplo, jóvenes, un, un niñito de dos añitos, vas con él a metros y de pronto te das cuenta que está que se come un chocolate. Esa persona, por ejemplo, jóvenes, es amoral, porque no tiene conciencia. Por ejemplo, si tuviera conciencia, esta persona sabría distinguir lo bueno de lo malo y en todo caso, lo comería escondidas, ¿no? pero él está comiendo, digamos, ¿no? Está comiendo y no tiene ningún problema para eso. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, lo podemos ver de esa, de esa manera, ¿no? O sea, tiene, no tiene conciencia, perdón, entonces, por eso, es una persona amoral, ¿no? ¿Correcto? Incluso, cuando son pequeñitos, tú le pones el baberito, les das de comer y muchas veces tiran la cuchara, quieren tirar, quieren, digamos, ¿no? La comida, lanzarla al suelo, tú los cargas, te tiran una cachetada, entonces, porque son, digamos, pequeños, ¿no? Pintan la pared, entonces, uno, uno, digamos, ¿no? Los, digamos, jóvenes, los comprende porque no tienen conciencia del todo, no dicen, aunque claro, hay una edad donde ya tienen conciencia, jóvenes? De pronto tú llegas de trabajar y están deshojando tus libros de filosofía y te ven y se corren, ¿no? Y se corren ya, por ejemplo, a esa edad el niño ya sabe que está haciendo mal, ¿no? Porque hay otros que siguen pintando, tú los ves y siguen pintando la pared, o sea, no saben que está mal, ¿no? Entonces, claro que hay una edad donde sí saben, ¿no, jóvenes? Muy bien, por ejemplo, una persona con problemas mentales también, es una persona que carece de conciencia moral. ¿Han visto esas personas con esquizofrenia por la calle que andan desnudas? ¿No? Sean varones o mujeres. Por ejemplo, uno de nosotros tendría vergüenza, se roborosaría si estuviera pero esas personas no. Incluso cuando esas personas matan a otras no van a la cárcel, jóvenes. ¿A dónde van esas personas cuando matan a otras personas? O las agrieden, ¿no? ¿Quién lo hizo? Un loquito en la calle, ¿no? Entonces, lo pueden detener pero llevan un centro de tratamiento mental porque es un peligro para la comunidad, ¿correcto? Ahora, hay personas que por ciertas condiciones no tienen libertad, ¿correcto? ¿No? Hay ciertas personas que por ciertas condiciones no tienen libertad. Les pongo un ejemplo. Van el día de hoy con un familiar, lo acompañan en un BCP, va a sacar dinero y de pronto los abordan, ustedes los encañonan y dicen, tú me vas a ayudar a asaltar este BCP. Y ustedes dicen, yo no voy a hacer eso. El delincuente, secuestrador, saca su celular, hace una videollamada y su compinche está en tu casa. Tienes recuestrado a tus papás y a tus dos hermanos y te dice, tu mamá, si no haces lo que ellos te dicen, ¿no? Nos van a matar. ¿Qué harían en esa situación, jóvenes? Claro, en contra de su voluntad, ¿cierto, Brian? En contra de su voluntad. Yo también haría lo mismo. Imagínense, jóvenes, de pronto, siete de la noche, noticia en Canal N, ¿no? Personas, alta, el BCP de Rizzo. Y ven que tiene mi chomba, mi camisa. Están diciendo, ese no es mi profesor, que hoy día me estaba hablando de ética. O sea que, durante el día, doy clases de ética y por la noche, robo bancos. Se imaginan que tal coherencia, digamos, ¿no? Entonces, sería inmoral o amoral. En esa situación, Que me han, digamos, coactado, han dicho que van a matar a mi familia, ¿no? ¿Qué sería, jóvenes? ¿Amoral o inmoral? Amoral. Así es, ¿no? Amor, amoral. ¿Correcto? Muy bien. A ver, les pongo un ejemplo. A ver, esta persona que engaña a su pareja con su mejor amiga. ¿No? O solamente en ese contexto, esa persona dice, habiendo tantas chicas, me engañaste, bueno, uno se puede equivocar, pero me engañaste con mi amiga, ¿no? O sea, digamos, un poco, ¿no? Digamos, es un atenuante también. Inmoral. Claro que sí, pues, porque él sabe lo que está haciendo, sabe que está mal, actuó libremente. Correcto, sé que está mal. Este niñito, jóvenes, que le pica la arena con el pañal y se quita el pañal y contempla desnudo el firmamento, ¿es inmoral o amoral? Los niñitos, muchos de ellos hacen eso en la playa, no se quitan el pañal, porque, digámosles, ¿no? Yo tenía un sobrinito que una vez en una piscina se quitó su pañal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, inmoral o amoral? Amoral, ¿no? Entonces, supongan que pasa una señora por esta playa y ve a este niño y dice, ay, qué niño tan inmoral, ¿se estaría expresando bien la señora? No, no, pues, habría que decirle, señora, él es amoral y explicar todo lo que él es, es explicado, jóvenes. Muy bien, tipos de normas, normas morales y normas jurídicas. La norma moral, jóvenes, es, digamos, un mandato que realizamos por convicción. Por ejemplo, la fidelidad. Jóvenes, la fidelidad la hacemos por convicción, porque nuestra pareja no nos puede controlar las 24 horas del día, ¿no? ¿Correcto? O sea, lo hacemos por convicción. En realidad, ¿podríamos engañar una realidad? Sí, pero no lo hacemos porque no es correcto hacerle eso a nuestras parejas, porque no nos gustaría tampoco que nos hagan eso, ¿no? ¿Correcto? Lo hacemos por convicción. Entonces, como somos seres humanos y a veces nos equivocamos, digamos, y piensen que una persona engaña a otra. Volvamos al ejemplo de este joven universitario que engañó a su pareja y se siente mal. De pronto va a la facultad y sienten que las amigas de él lo miran mal, con aire sentencioso. La vez esta chica que llora, que está triste, no duerme bien, entonces él comienza a sentir la culpa, el remordimiento. En las noches no puede dormir, la chica le ha terminado y él dice, ella era una buena chica, ¿cómo pude yo engañarla? ¿Se dan cuenta? Siente remordimiento. En cambio, la norma jurídica no es algo que yo hago porque creo en eso. Por ejemplo, jóvenes, cuando ganas más de cuarenta y tantos mil soles al año, ¿no? Podemos decir, en este contexto, claro está, que el Estado te impone que tú tributes, ¿no? Los que ganan un precio tienen que, digamos, tributar. Depende si eres quinto o cuarta categoría, o sea, si eres dependiente o independiente, ¿no? Correcto. Muchas personas, yo he escuchado, ¿no? Pero, ¿por qué yo tengo que no? Pero si yo, a mí ya me descuentan para esa luz, es que es otro. ¿Correcto? Ven, no nos preguntan. El Estado nos impone eso. Hay muchos padres indecentes que no quieren pasarle una pensión a sus hijos, ¿no? Pero el Estado le impone. ¿Y qué pasa si uno no cumple con ese pago a la SUNAT cuando gana mucho o con una pensión de alimentos? La sanción es el remordimiento. Bueno, ¿hay remordimiento? Bueno, de hecho que lo debe haber, supongo, ¿no? Pero también hay una multa o incluso la cárcel. Entonces, para plantearles este tema de una forma sencilla, yo les podría decir lo siguiente, ¿no, jóvenes? ¿Cómo sabes que una norma es moral o jurídica? Cuando transgredes una norma moral, sientes remordimiento. Cuando transgredes una norma jurídica, multa o cárcel. Por ejemplo, la persona que engaña a otra, ¿va a la cárcel? No. No. ¿Las cárceles estarían llenas o no, Jean Marco? Imagínate, Jean Marco, que sacan una nueva ley todo infiel a la cárcel. ¿No? ¿Habrían espacio en las cárceles? Uy, allá, ¿no? Claro. ¿Ustedes creen que yo estaría acá dando esta clase, jóvenes? No, mentira. Una bromita, jóvenes. Entonces, digamos, sí, pues, o sea, es complejo. Entonces, yo creo que ese es el criterio, ¿no? Muy bien, ¿no? Jeremy, la infidelidad, Jeremy, yo creo que la infidelidad, Jeremy, es una cuestión humana. No creo que tenga que ver con los géneros, personalmente, personalmente. Usualmente, más bien, existe la idea de que los hombres son más infieles, ¿no? No lo sé, en realidad. Yo creo que es una cuestión, es una cuestión de seres humanos. No creo que sea, ¿no? Digamos, de esto, ¿no? Muy bien. Jóvenes, así como en una casa se necesitan valores éticos fundamentales, o sea, normas de convivencia, en la sociedad también se necesitan. Por ejemplo, jóvenes, tenemos, digamos, el valor ético de la dignidad. La dignidad dice que el hombre es un fin y nunca un medio. O sea, este valor es kantiano. El segundo imperativo categórico. ¿Correcto? ¿No? El segundo imperativo categórico. ¿No? Por ejemplo, hay formas de comportarse en la sociedad que suponen un trato indigno. Por ejemplo, jóvenes, hace un par de años un empresario en las Malvinas encerraba a sus trabajadores, o sea, los hacía trabajar como en containers y los encerraba. Y una vez hubo un incendio. Y murieron dos jóvenes ahí. Lo que pena es que uno de ellos sacaba así como un palo de escoba, ¿no? Pidiendo, o sea, como dando a entender que ahí estaba adentro. Digamos, murió esa persona. Entonces, este empresario quiere hacer dinero. Tenía miedo que le roben, entonces los encerraba, ¿no? Pues los está tratando como cosas. Un ser humano no es una cosa, ya dijimos las clases. Por ejemplo, también jóvenes, muchos proxenetas estadounidenses se contactan con chicas de África, Latinoamérica y, digamos, fungen, hacen el ademán que tienen una relación a distancia. ¿Correcto? ¿No? Entonces, digamos, hablan con ellas, incluso a veces vienen y luego las invitan a los Estados Unidos y cuando ellas van a los Estados Unidos las secuestran y las escrotan sexualmente. Mucho cuidado, ¿va? Con eso de no conocer personas extranjeras por las redes sociales. Hay un documental en Netflix incluso que habla sobre eso. Entonces, ese es un trato indigno pues porque esta persona quiere dinero y tiene una pésima idea de contactar chicas secuestrarlas y perseguirlas. Es un trato indigno. Como todos en este salón tenemos dignidad, somos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que poseemos los mismos derechos. Es decir, no hay lugar para la discriminación. Pero, jóvenes, les hago una pregunta. ¿La discriminación y el racismo existen en el Perú? ¿Qué dicen? A ver, voy a ponerles un video y ustedes me van a decir si hay racismo o no. que el pueblo a ver, a ver. A ver. Ya. Tengo que... ¿Está bien? Entonces, una pestaña... Ya. ¿Pueden ver, jóvenes? ¿Sí? Lo que quiero proyectar. Ya. Muy bien. A ver. Muy bien. A ver, jóvenes, para que vean el contexto. Estamos en el año 2012, 2011, gobierno de Ollantumala y las congresistas nacionalistas, presentaron un proyecto de ley para preservar las lenguas originales. Y la señora Marta Gildebrandt, que también era congresista, se opuso. Y lo que dijeron las parlamentarias nacionalistas es que ella dormía bastante en el Congreso. Entonces, cuando le dicen eso, miren cómo reacciona Gildebrandt, ¿no? Se ha referido a usted obviamente que vienen al Congreso a dormir. Eso es lo que dice. No me lleve. Ella no sé qué será intelectual que tenga, pero yo tengo como 30 o 40 visitados a través de ustedes. Así que, francamente, es la que se disuva, ¿no? De gente que no tiene la capacidad intelectual ni la capacidad universitaria. Tengo formación universitaria. Imagínense, yo soy intelectual general. No, de la UNESCO. A nivel mundial. Y ella merece la educación. No, 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 yo soy gente preparada, soy indígena, pero abogada. ¿Sí? Sí, 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 Y además tengo publicaciones a usted, no le voy a mostrar. Ah, no voy a hacer qué publicaciones. No, 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 no soy de la lengua culta. Seguro que no hay en la lengua. Pena, no soy, de la lengua culta. Estoy hablando de las lenguas originales. No, no puedo hablar con mis iguales intelectuales. En un congreso de lingüística, en la academia de las lenguas, soy la única mujer en la academia de la lengua. Ah, pero ella no sabe nada de lingüística. Este proyecto de ley no sirve para nada. La discusión empezó en el pleno del congreso. Las congresistas nacionalistas criticaron a la parlamentaria Marta Kíltega por no respaldar el proyecto de ley para la preservación, uso y difusión de la lengua en la origen. Dicen que siempre mente a dormir, siempre duerme. Durmiendo ha firmado la ley y la señora Kíltega en el congreso para durmiendo de lo que duerme gana plata. No lo considero como nada, no me diga no lo oído. Así soy de soberbia, pues. No estamos hablando del lingüístico, estamos hablando de uso y preservación de las lenguas originales. Yo también soy un congreso de ellos, pero de los hijos piden lo que es que hay que estudiar también qué es uso y qué es preservación. No me digan. Hagan la cosa que ustedes le dan la lengua. ¡Cracamente, la que dan risa! ¡Cracamente, nunca se pasaron ahí está, jóvenes. Eso para las personas que creen que leer libros te hace una buena persona. ¿Te hace una buena persona? Marta Gildebrand es muy culta, nadie diría que no, pero clasista y racista, ¿no? Cada uno en su lugar. ¿En qué siglo vive? ¿No? Cada uno en su lugar. O sea, esto me hace recordar a lo que dijo una congresista, todos blancos e indios. Cada uno en su lugar. Y lo que en realidad a mí me causa sorpresa es que estas personitas dicen defender la democracia. Jóvenes, la democracia tiene como bandera la igualdad. La democracia surgió contra la sociedad de clases. Pero esta gente que dice defender la democracia, no sé qué democracia defiende, porque creo que estaría más feliz en una sociedad de castas. No creen la igualdad. Les conviene, pues, en cierta medida. Pero, a ver, ¿se está respetando la igualdad en este punto o no, jóvenes? Ah, miren, jóvenes, se escuchó doble. No, no, en los otros salones no me comentaron eso, pero bueno, ya lo sé para la siguiente. Bien, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, ¿no? La justicia, como todos somos iguales, nos deben tratar iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que si de casualidad yo atropello a alguien y uno de ustedes atropella a alguien, pues ambos debemos tener la misma pena. Pero de pronto, uno de ustedes tiene un familiar que tiene mucho poder, un congresista, y yo no. Entonces, yo sí voy 10 años a la cárcel, él va 6 meses, sale libre. Esto pasa en el Perú. Esta chica que atropelló dos universitarios de la UNI, en la avenida Javier Prado, está prófugo. Estuvo un tiempo nada más en prisión. ¿No? Está mal, pues jóvenes, ¿no? Está mal. Para todos, igual, premios y castigo. Libertad, ¿no? Autonomía de la voluntad humana. Ustedes son libres, han elegido estudiar en San Marcos, han elegido, por ejemplo, también, ¿no? La carrera que van a estudiar, van a elegir con quién se van a casar, si es que se quieren casar, además. Y el último valor fundamental, o sea, no debemos coactar a las personas, debemos ser libres, como dice nuestro famoso himno, somos libres, seamos los siempre. Y finalmente tenemos la solidaridad, que es cooperar con los demás ante las dificultades. Por ejemplo, en el COVID, jóvenes, una vez vi en la noticia que un empresario, desde su segundo piso, os había puesto un cartel, se da comida a quien la necesita. Invitaba, comida, claro, como estábamos en periodo de pandemia, lo bajaba con una pitita en el primer piso y le daba. Repartía entre 30 y 40, digamos, menús, digamos, por día. Gratis. Ahora, personalmente, yo creo que hay solidaridad cuando hay empatía. Porque si no hay empatía, si yo no me pongo en los zapatos a la otra persona, difícilmente va a haber solidaridad. ¿Correcto? No sé muy bien qué quiere decir profesor. Jóvenes, si una persona dice, un catedrático, por ejemplo, universitario, dice, bueno, yo seguí trabajando clases virtuales, seguí ganando igual, es más, trabajaba más porque antes tenía que irme de la UNI a la Universidad de la Molina y no podía agarrar muchas horas. Pero ahora, termino la UNI a la UNA, ¿cómo? Y luego, a las dos, ya puedo entrar virtualmente. Así que a mí me, a él, pero hay muchos ambulantes, cerca de la Marra, por ejemplo, que la pasaron mal al comienzo. Ser solidario implica ser empático. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Jordan dice, yo diría que son pseudo defensores de la democracia. Así es, pues no creen en la democracia, es una bandera. O sea, defienden la democracia a una persona que le dio un golpe, ¿no? Y que cerró el Congreso. Dicen que él era democrático. No sé a quién quieren engañar, jóvenes, o sea, digamos, bueno, ¿no? Bueno, sin comentario ya. Vamos a seguir la clase. Dilemas éticos. La palabra dilema es una palabra griega que viene de dis, dos, lema, como que no, dos opciones. Una situación donde, digamos, tienes dos cursos de acción, este y este. Pero, ¿saben cuál es el problema, jóvenes? Que los dos caminos son defendibles. Camino uno y camino dos. No entiendo, profesor, qué quiere decir con eso. Jóvenes, la vida no es tan fácil como el caso que acabamos de comentar hace un momento. O sea, no es que en la vida tú vas a tener la situación de elegir el camino bueno y el camino mal, como el de ser fiel o infiel. La vida, como dice Aristóteles, es mucho más compleja. A veces tenemos que elegir entre bien uno y bien dos. Pensemos que un catedrático gana una beca de doctorado para hacer doctorado en España, pero tiene una hija de ocho años y otra de trece años. Es un bien que él se quede en el Perú ayudando a su esposa, viendo a sus hijas crecer, pero también es un bien que vaya afuera a estudiar. O sea, no es que un camino es bueno y otro es mal, ¿correcto? O por ejemplo, algo que sucede más en el Perú, en la segunda vuelta, el mal menor. Ollanta contra Alan García, ¿no? Decían, entre el cáncer y el SIDA tengo que elegir, decían muchas personas. ¿Se dan cuenta? La vida no es tan sencilla, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces los dos caminos son defendibles. Ese es un dilema, ¿correcto? Ahora bien, existen, por un lado, dilemas hipotéticos que son situaciones poco probables, podemos decir. Por ejemplo, jóvenes, estamos caminando y en un tranvía, si sigue el tranvía, va a matar cinco personas, pero si tú, digamos, pulsas esta palanca, va a morir una persona y vas a salvar cinco. ¿Qué recomendaría un utilitarista en esa situación? ¿No? Salvar a los cinco. Ya, por ejemplo, esa situación, jóvenes, es poco probable que se dé en el Perú. Primero, porque en el Perú no hay tranvías. Y segundo, porque hay tren eléctrico, sí, pero yo he estado en varias estaciones del tren eléctrico, nunca he visto una palanca para cambiar, además que en el tren eléctrico uno ve en esta dirección y en el otro riel viene, ¿no? Entonces, si tú quieres salvar a cinco, va para acá, viene otro tren y terminas matando más personas, ¿no? Porque chocarían los dos, Entonces, eso es poco probable, pues, que se dé en la realidad. En cambio, existen dilemas jóvenes reales, ¿correcto? Es una situación conflictiva tomada de la vida real. En el periodo de pandemia, muchos médicos italianos tuvieron que tomar una decisión difícil frente, podemos decir, frente al hecho de que no había muchos respiradores artificiales, tuvieron que decidir entre salvar a jóvenes, digamos, entre 30 y 50 años y personas entre 60 y 80. ¿Qué decidieron los médicos italianos? ¿A los más jóvenes o los más ancianos? ¿A quiénes salvaron? Esa fue una noticia mundial, es un dilema, ¿no? De hecho, ellos querían salvar a todos, pero ¿a quiénes creen ustedes que salvaron a esos jóvenes? A los jóvenes, ¿no? Entonces, ese es un dilema real, ¿correcto? Imagínense, los futuros médicos de este salón, llega una mujer embarazada que ha sufrido un accidente y la mujer, antes de desmayarse, le dice, por favor, estimado doctor, salve a mi hijo, si tiene que elegir la vida de alguien, salve a mi hijo, pero luego llega el esposo y dice, doctor, si tiene que salvar a alguien, salve a mi esposa, ¿a quién salvarían ustedes? Es un dilema, ¿no? Las dos vidas son valiosas, pero la esposa prefiere que salves al hijo y el esposo que salves a la... difíciles los jóvenes. Muy bien, ¿no? Está difícil. Ya, muy bien. Lo que usted ha dicho, Daniel, ese es un dilema. Está difícil. Eso es. O sea, no es fácil. Ambos caminos, o sea, si eliges el camino uno, salvarle la vida a la mujer o la vida al niño, ambos caminos son defendibles. Por ejemplo, salvarle la vida al niño. Primero, porque te lo dijo la madre y segundo, porque la madre ya vivió. El niño no ha vivido. Segundo, ¿por qué salvaríamos la vida de la madre? Porque ese padre, con esa madre, puede tener otro hijo, pero ese padre, a ese padre, ese hijo, no le puede dar una nueva madre. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tomas? Y además que, jóvenes, estas situaciones te agarran en el momento. No es que tienes para filosofar un día. Tienes que decidir ya. Debe ser bastante difícil, ¿no, jóvenes? Bueno, por fin que soy filósofo y no médico. Digamos, Difícil decidir eso, ¿no? Muy bien, muy bien, claro que está difícil, estimado Daniel, ¿no? Dilemas éticos contemporáneos. El aborto inducido. Ojo, el aborto inducido. O sea, es interrumpir el embarazo de manera deliberada. Porque hay mujeres, a veces, ¿no? Que están embarazadas, suben escaleras, o están caminando y tienen un sangrado. Ese aborto es natural. Sí, pero en este caso, no la chica quiere interrumpir el embarazo. Usualmente en el derecho se contraponen el derecho a la vida, ¿no? Podríamos decir el derecho a la vida del feto contra el derecho a la libertad de la madre. sin embargo, ahora vamos a verlo desde otra perspectiva. Jóvenes, los derechos, los derechos lo tienen las personas. Entonces, la pregunta es, ¿un feto es una persona? Esa es la pregunta, porque si es una persona, habría que darle derecho a la vida, si no lo es. Entonces, comencemos con el argumento a favor. las personas que cuestionan el aborto se basan en el siguiente argumento. Es malo matar a un ser humano inocente. Cierto, es malo matar a un ser humano inocente. Premisa 2, un feto humano es una persona inocente. Conclusión, por lo tanto, es malo matar a un feto humano. Sin embargo, si se dan cuenta, en premisa 1 y en la premisa 2 se intercambian o se usan como sinónimos el concepto ser humano y el concepto persona, cuando no es de todo así. Peter Singer distingue entre hombre y persona. El hombre es el miembro de una especie. Si yo tengo un hijo con una chica, es un ser humano, sí, porque de los dos no va a salir un cocodrilo, va a salir alguien de nuestra especie. De hecho, entonces, es el miembro de una especie biológica. En cambio, una persona es un ser que posee autoconciencia y racionalidad. Autoconciencia sabe que existe. El feto posee autoconciencia, jóvenes, ¿no? No. Entonces, el feto no es una persona. Claro, es un ser humano, de hecho que sí, porque pertenece a la especie humana, pero no es una persona, ya que no posee ni racionalidad ni autoconciencia. Por lo tanto, las personas gozan de derechos y si el feto no tiene racionalidad, no tiene autoconciencia, no es una persona. Y si no tiene una persona, no posee derechos al derecho a la vida. En cambio, los padres, si son personas, entonces, sí tienen derechos. Por ende, los padres pueden elegir interrumpir ese embarazo. ¿Correcto? ¿Qué les parece el argumento de Peter Singer, jóvenes? A ver, enjuicien críticamente, ¿qué les parece? Por ejemplo, Robinson dice, se le quita la vida, es un asesinato. El problema, Robinson, es que, por ejemplo, Robinson, ¿un bebé de seis meses tiene autoconciencia? No. ¿Un bebé de seis meses tiene autoconciencia? ¿Sabe que existe? Si tienen un hermanito menor, tiene un añito, ¿no? ¿Él sabe que existe? ¿Tiene autoconciencia? Claro, mi pregunta, a ver, jóvenes, estoy haciéndoles una pregunta, ¿un bebito de seis meses tiene autoconciencia? ¿Sí o no? Antes de filosofar. No, no la tiene. ¿Eso qué quiere decir? Que si seguimos a Peter Singer, ¿qué quiere decir? ¿Habría que permitir el infanticidio? Y Singer, sí de ese paso, esto ocurrió en un, en un zoológico en los Estados Unidos. Un niño, por descuido, cayó a la jaula de un gorila. Y el gorila lo agarró del pie y lo comenzó a arrastrar, no lo golpeaba, pero, no, el niño gritaba. El protocolo era, si ocurría eso, sedar al animal. Sin embargo, los especialistas decían que cuando ellos cedan al animal, no es que le cae el sedante y se duerme, no, pasan unos minutos. Entonces, ellos no sabían cómo iba a reaccionar el gorila cuando le caiga eso. Quizás ese dolor iba a llevar a que se desquite con el niño, o quizás caía encima del niño y lo mataba. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mataron al gorila. ¿Correcto? Ya. Peter Singer habló sobre este caso y dijo que entre un niño y un primate desarrollado habría que elegir al primate, porque el primate primero ya sabe su lugar en la comunidad. Tiene un proyecto. El niño no. ¿Correcto? Está en formación. O sea, Peter Singer sí da ese salto, miren, bastante radical, creo, creo yo. Entonces, creo que ese es un punto flaco de la argumentación de Peter, de Peter Singer, ¿no? Solo los humanos asesinos inventaron conceptos irracionales para asesinar. Es cierto, ¿no? El ser humano, estimado Robinson, es, digamos, una plaga para la Tierra. Como le dice Peckner a Onzel cuando le cuenta su historia, ¿no? No solamente, ¿no? Con los animales también, nos tenemos abogados. Es cierto, ¿no? Es cierto, ¿no? Tiene razón porque se está guiando con respecto a la ley y a lo que se define como persona, pero el feto es potencialmente una persona y abortar se están pidiendo eso. Eso es cierto. Eso es cierto, Brian, volvamos. Postura en contra. Para Speckman, el feto, o sea, para Speckman, bueno, a ver, primero, para el cristianismo existe una persona desde cuando tenemos un cigoto, o sea, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo y tenemos un cigoto. Hay versículos de la Biblia que dice yo te conocía antes de nacer, o sea, ya el alma parece que está antes, ¿no? Entonces, el feto sí es una persona. Podríamos decir también lo que ha dicho su compañero Brian. Por ejemplo, todos nosotros fuimos fetos. Yo fui un feto, Brian fue un feto, Robinson fue un feto. Ahora somos personas. Entonces, tenemos la potencialidad interrumpir eso, digamos, pero claro, la pregunta es, ¿es una persona? ¿Una semilla es un árbol, jóvenes? No, puede serlo, pero el feto puede ser una persona, pero no lo es. Obviamente, jóvenes, este es un debate candente, ¿no? Las feministas están a favor, mi cuerpo, mi decisión. Otras personas están en contra y piensan que es un asesinato, la mujer es una asesina, el médico también, ¿correcto? Pero con todo, jóvenes, habría que decir que es un dilema moral. A ver, jóvenes, imagínense una chica de 21 años, tiene una pareja en la universidad, sí lo quiere, pero sabe que no se va a casar con él, no lo ama, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, y de pronto queda embarazada. Y ella dice, yo no quiero ser su madre a los 21 años, ¿correcto? ¿No? Pero tampoco quiero abortar. ¿Se dan cuenta? O sea, de nuevo vamos al dilema, ¿no? ¿Qué, digamos, qué curso de acción elegía? ¿No? Es un dilema, o sea, no es tan fácil como decir, debate zanjado, es un ser humano y ya. No, pues no es tan sencillo, ¿correcto? Por eso es un dilema y por eso estamos reflexionando sobre ese, sobre ese tema, ¿no? Muy bien. ¿Acaso la industria cárnica no es asesinato? ¿Acaso no hemos extinguido todo lo que tocamos? La respuesta a todo eso es una revolución, un cambio de revolución mental a favor de la vida. Yo creo, Robinson, que te puede interesar Singer. Singer tiene un libro donde señala eso y cuenta, yo, ética animal, se llama el libro, cuenta jóvenes, digamos, casos, donde, claro, por ejemplo, se sabe, se sabe, que la carne para nuestra alimentación no es necesaria, no es necesaria, eso de que no nos alimentamos bien es mentira. Entonces, nosotros estamos en la elección de comer carne o no, y claro, la elegimos porque es sabrosa, ¿correcto? Pero la pregunta es, ¿ustedes saben cómo viven los pollos? ¿Cómo viven esas reces? Esos pollos no son de granja, ¿no? Los crían así todo, aprisionado, les inyectan cosas. Peter Singer es vegetariano, ¿no? Está en contra del trato injusto contra los animales. Por ejemplo, para la industria también de belleza, con los pobres conejos. Entonces, es cierto, lo que dice, digamos, Robinson, Singer estaría de acuerdo con usted. Claro, no en el aborto, pero sí en el trato con los animi, con los animales, ¿no? Así es, ¿no? Liberación animal. Muy bien. Dejamos a Peter Singer y nos vamos a otro dilema, la eutanasia. Palabra griega, eu, bueno, tanos, muerte, la buena muerte, ¿correcto? ¿no? El buen morir. A ver, jóvenes, la eutanasia es un acto médico que pide una persona, primero, que no se puede valer por sí misma muchas veces. está conectada a una máquina, tiene cuadriplegia o hemiplegia, ¿no? No puede mover los pies, o incluso a veces solamente mueve, habla, ¿no? Entonces, no puede valerse por sí misma, uno. Dos, esta persona tiene un dolor muy, digamos, intenso. No hay médica, son enfermedades, a veces, muchas veces extrañas, no le pueden dar un buen tratamiento, o sea, lo que les quiero decir es que no es persona que no le encuentre sentido a su vida y va al hospital y dicen, máteme, por favor, porque esa persona que siente eso, se suicida, va de un edificio y esta persona no puede hacer eso, ¿correcto? Entonces, ella pide o sus familiares, si está conectado, un respirador, sus familiares. Entonces, la pregunta es, ¿debemos legalizar la eutanasia? ¿No se está bien la eutanasia? ¿Está bien que alguien diga, ya no quiero, pero ojo, es un enfermo terminal, por eso digo, no es una persona que está triste, no, 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 es un enfermo terminal, o sea, la situación es, ¿no?, compleja. Entonces, al igual que el aborto, hay argumentos encontrados. Jóvenes, como es en el caso de Anestrada, ¿saben quién es Anestrada? ¿Saben jóvenes quién es Anestrada? Por ejemplo, es una ciudadana, psicóloga peruana, que le ha pedido al Estado peruano la eutanasia, ¿no? Tiene un bloco. ¿Qué defiende ella? Que el principal derecho es la vida, o perdón, el principal derecho es la libertad, y nadie le debe obligar a vivir. Ella sufre una enfermedad terminal, tiene dolores, y le ha pedido al Estado peruano que le aplique la eutanasia, ¿correcto? Cada individuo es libre de decidir sobre su propia vida. Jóvenes, les voy a dejar una película, espero que la vean el fin de semana, una muy buena película, sobre el caso de la eutanasia. Esta película es española, es una persona así como Anestrada que, digamos, pidió la eutanasia al Estado español. Hay una escena en la película muy buena que le gusta Anestrada, ¿no? Esta chica peruana acaban de ratificar el Estado peruano, ¿no? Digamos, la decisión con Anestrada que vamos a comentar en un momento, donde van, la persona en la vida real y en la película era cuadripléjico. Entonces, van abogados del Estado español y él le dice a una abogada, ¿puedes pasarme esa, digamos, ese vaso con agua? Y ella lo pasa. Y él, el que está pidiendo la eutanasia, dice, ¿algo tan sencillo como eso yo no lo puedo hacer? Mi mente le dice a mi mano, muévete y mi mano no se mueve. ¿Te parece digna la vida en esta condición? No me puedo mover, mi familia me tiene que ayudar. Un poco cuenta, ¿no? Desde la visión de esta persona o de estas personas, ¿no? Lo interesante de la película es que una chica que ve las noticias en la misma película, un personaje de la película, se conmueve por el caso de él y va a ayudarlo a su casa, ¿no? Lo ayuda, le da de comer, ayuda a la familia en las labores y ella se enamora de él, él también de ella y en algún momento la película le dice ¿tú me amas? Sí. Entonces, ¿me amas? Mátame. Y ahí comienza el dilema, ¿no? No, les voy a contar el final para no espoilearlos, pero digamos, ¿no? Un problema difícil. Ahora, quienes están a favor defienden la libertad y la dignidad. Quienes están en contra defienden el derecho fundamental a la vida, ¿correcto? ¿no? O sea, la vida es como un regalo, es un don de Dios. Entonces, tú no puedes decidir sobre ella. Entonces, en ese sentido, jóvenes, el sujeto no puede atentar contra su propia vida. El que lo hace violenta el quinto mandamiento, ¿no? El que lo hace violenta el quinto mandamiento, no matarás, ¿correcto? Quien, digamos, pide la eutanasia es un suicida y el médico que lo practica es, estimados jóvenes, ¿qué? ¿no? Un asesino, ¿correcto? Muy bien, Jonathan dice, el problema del dilema de eutanasia son las leyes que se imponen a todo ser humano con los derechos humanos. Por ende, debería eliminarse esta para aplicarla, pero afectaría a todos. Todo ser que dispone de vida tiene la opción de acabar con su propia vida, pero no tiene el derecho de acabar con la de los demás. La eutanasia es una decisión personal. Muy bien, Robinson, lo que tú has dicho es, perfecto para ilustrar el tema, Robinson, quienes piden la eutanasia, o sea, a ver, supongamos que yo pida la eutanasia, tengo una enfermedad terminal y estoy postrado en una cama, y pensemos que Robinson también tenga esa enfermedad, lamentablemente. Robinson, si yo pido la eutanasia, la pido para mí, y obviamente, y esto es algo clave del aborto y la eutanasia, ellos quieren que el Estado te dé la oportunidad de que te practiquen la eutanasia. Ahora, Robinson, si el aborto se legaliza, Robinson, eso no quiere decir que toda persona va a abortar, pero las que quieran hacerlo, lo puedan hacer, o sea, tu argumento, Robinson, más bien apoyaría que se legalice la eutanasia. Por ejemplo, ¿es legal, Robinson, fumar cigarro? Sí. Yo no fumo, ni lo haría, pero quienes quieren, lo hacen. ¿Te das cuenta, Robinson? Creo que tu argumento más bien ayuda al caso Ann Estrada, o sea, Ann Estrada dice, déjenme elegir, ¿no? Déjenme elegir. Ahora, oye, incluso ella misma dice, que está pidiendo la eutanasia y no se la piense aplicar ahora, pero quizás en algún momento cuando quiera, porque ahora está un poco lucida y demás, quiere decidir. Y si otra persona está en cuadriplegia, ¿no? Y no quiere eso, pues que no lo haga. Ojo, no es que vamos a hacer una política nazi, ¿no? De a todo cuadriplejico eutanasia. No, no, no es eso, ¿no? Es la decisión. Así que eso, digamos, es interesante, ¿no? Voy a dejar la película, Vanessa, ahorita les voy a dar el link, ¿no? Entonces, de nuevo, este es un tema que saca chispas, pues, ¿no? Desde luego que sí. ¿Acaso Carrión, nos dice Robinson, no deseaba la eutanasia en un estado grave de fiebre por la verruga peruana? ¿Acaso el sufrimiento extremo es necesario? Estoy a favor de la eutanasia, pero una eutanasia sin dolor, si es que existe. Sí existe, Robinson. Incluso te comento, Robinson, yo creo que esta medida quizás, ¿no? En Holanda, en Holanda, a los ancianos, ¿no? Que ya no quieren vivir, o sea, no estamos hablando de una cuestión médica, les aplican, ¿no? Son unas cápsulas, estaba leyendo el otro día, unas cápsulas donde tú entras y comienza a salir un gas y mueres, ¿no? O sea, no tienes que estar mala, hay ancianos que dicen, yo ya, mis hijos no vienen a verme, estoy, ya no quiero vivir, y les aplican eso, ¿no? Eso sí es algo más radical, en este caso estamos hablando cuando tienes una enfermedad terminal, mucho dolor, o sea, de nuevo, la eutanasia no es, no le encuentro sentido a la vida, mi chica me ha terminado, así que por favor, desaparezcame de la faz, no, no, no es eso, es una cuestión médica, ¿no? Muy bien, creo que el problema no es la aplicación de la eutanasia en situaciones como las enfermedades terminales, pero sí es peligroso que se deje aplicar la eutanasia en cualquier situación, eso es cierto, yo también creo lo que usted dice, estimado Brian. Muy bien jóvenes, yo sabía que esta clase iba a generar esto, de eso se trata, ¿no? Digamos, polémica, así que ahora les dejo, ahí está la película, estimada Vanessa, en Mar Adentro, es el cuarto link, Mar Adentro cuenta la película sobre Ramón San Pedro, y el último link, que no le he puesto el nombre, ahorita me están dando cuenta, es el caso de Anestrada, conozcan el caso de Anestrada, ¿no? Es un reportaje de cuarto poder. Muy bien jóvenes, me pasé un minuto, disculpen por eso, gracias, entretiene bastante leer sus comentarios, eso se trata de una clase, ¿no? De conversar, de debatir, y de tratar de llegar a ideas comunes, ¿no? Que tengan un buen fin de semana, jóvenes, repasen por favor, y nos vemos el siguiente sábado. Cuídense, nos vemos, ¿no? Nos vemos jóvenes, nos vemos, nos vemos.